Fue en la cooperativa Guaya Cicril del Guasmo Sur donde dos delincuentes muy avesados asaltaron una farmacia. Según el video proporcionado por los afectados, los pillos ingresan por el pasillo del establecimiento. Quien se le cruzaba era bloqueado para llevársele lo que tenía. Todo lo hicieron rápido con cuchillo y revólver. Cuando nosotros estamos en la farmacia adentro, en el consultorio, y le entra con la arma y de ahí se va a hacer todo. A mí me quitan los teléfonos y los zapatos. Sí, el video es el elemento importante con el que la Fiscalía sustentará la imputación en contra de la persona detenida. Las víctimas, que son dos mujeres, son intimidadas por parte de estos sujetos teniendo en su poder armas de fuego. Y es que la valentía de uno de los perjudicados fue que se decidió en seguir a un pillo, pues al pasar un patrullero lo agarraron. Por todo se llevó como 600 horas con todas las cosas. La autora salió más atrás corriendo, corriendo, y iban los policías pasando por ahí y los cogieron. El delito por el que será procesado será por el de robo con violencia, que se encuentra tipificado en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, con una pena que podría ir desde los 5 a los 7 años de privación de libertad. Ya esposado, el muy bandido en la unidad judicial de flagrancia se mostraba enojado. No quería periodistas a su alrededor y con su hablada de sabroso pedía que no lo graben. Alex Vargas, Noticiero 1